Los servicios para el día 24 y 31 van a estar funcionando todas las unidades hasta las 20 horas, cortando en ese horario en cada una de las cabeceras. Para el día 25 y día 1 van a comenzar a funcionar a partir de las 7 de la mañana. En relación al balance del año, lo hemos visto a pesar de todas las situaciones que hemos atravesado como muy positivo, teniendo en cuenta que es una situación que hablábamos con algunos empleados y compañeros del gremio, para esta fecha siempre se daba un conflicto que hacía que toda la gente se quede sin transporte. Y gracias a todo el esfuerzo que hemos puesto, tanto del municipio, de la empresa, de los empleados, el cuerpo de delegados, lleva a que durante todo el mes de diciembre no hemos tenido conflicto, hemos mantenido los servicios de manera regular y también si vemos el año en su totalidad, tengamos en cuenta que hemos atravesado por una pandemia que si bien todavía no se terminó, nos lleva a replantearnos muchas decisiones de manera permanente. Por eso consideramos que ha sido un año muy positivo.